Música Y bueno, bien acompañado El nene, el nene El nene que camina solo desde hace mucho tiempo Gomeriel Gordo, nace en el año 1963 en la estación de servicios YPF de Bertello y Martinato Con Humberto Otero, su fundador, se encontraba sin trabajo Y los hermanos Bertello le propusieron instalar una gomería en un espacio de estación de servicios Aceptó la propuesta y comenzó con la gomería Ese fue el puntapié inicial de nuestra profesión familiar Ejerciendo con orgullo hasta la fecha, brindando un servicio necesario en la ciudad Dice a vos, abuelo, padre y el hijo también, Humbertito está armando y desarmando gomas Después se ubica en la estación de servicio ESO Que existía en la esquina de Rivadavia y Pagani Al frente de la terminal de Omnibus con su popular marquina Fasul Don Humberto Otero fue un hombre simple y con gran voluntad de trabajo Perseverante en su tarea, sus hijos como familia Acompañaron y aprendieron la actividad comercial Que llevan adelante hasta la fecha En el mes de enero de 1995 se instala en el loteo de Grimaldi Su hijo Walter, siempre al lado de Don Humberto Trabajando pasaron buenos momentos comercialmente Y otros que no fueron tan favorables Después de tanto deambular, logró construir la casa propia Gracias a la gestión anterior del gobierno del intendente Gustavo Benedetti A través de la ley de polo comercial Así el 15 de noviembre del año 2008 Inauguró su nuevo local de Gomería, El Gordo Donde está actualmente Aplausos para ellos por favor